No se va a jugar, Ida, Ida, ya está saliendo, Ida Déjala Se va a resbalar Ida Ida, 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 Ida Ya salen solas Ellas salen solas ¿Yónde? Ya va a bajar porque estás allá Ahí se me va el pentejo No sale la pentejada Me voy a dar flipi chica ya le vas a dar la vuelta a la cuarentena ya se quiere salir, ya se quiere salir dámelo, 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 yo te grabo, yo te grabo échale agua en el vaso te estoy diciendo que ellas son de agua pero si no las sacas se ahogan y le preguntamos a los polis le preguntamos a los polis no, ven, no, taruga ven vamos a preguntar a los polis no, ahí está vengo mira, fresa, mira, no, fresa, mira, no, chupesil no, chupesil mira, ahí está en el vaso, en el vaso, en el vaso no, chupesil ven, ajo a la otra salga una pinche ronda abajo de tu almohada